Diputados locales del Partido de la Revolución Democrática, PRD, dieron a conocer el balance del trabajo legislativo que realizaron durante el primer periodo ordinario de sesiones, en donde lograron la aprobación de 38 reformas constitucionales de las 119 presentadas. Hay al menos siete de las más representativas, como la Ley de Adopciones en el Estado, de ingresos municipales, inclusión del divorcio incausado para aquilizar el trámite de este, reformas al Código Civil para la paridad en el uso de los apellidos, la Ley Orgánica Municipal para la creación de regidurías de derechos humanos, captación de agua pluvial y por último la regulación de certificados de salud previo al registro de nacimiento. Y la imprescriptibilidad de los delitos relacionados con la corrupción. Las reformas constitucionales para adoptar de facultades a las instituciones que forman parte del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción y en el mismo sentido las modificaciones a la Ley de Fiscalización Superior para el Estado, el Reglamento Interior del Congreso, a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Que la fracción parlamentar, el balance que hacemos es, hay cosas positivas, sí, hay pendientes, sí. Admitieron que siguen los grandes pendientes como la eliminación del fuero a funcionarios públicos, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, Sistema Estatal del Combate a la Corrupción, de Deuda Pública del Estado, protección a periodistas, de responsabilidades administrativas del Estado, entre muchas otras. Que parte del trabajo legislativo, si no es que lo más importante, son las discusiones en las comisiones. Creo que eso no se ha entendido bien. De ahí el retraso en muchas de las sesiones del Congreso. Creo que hay prácticas que en la Junta de Coordinación Política se tiene que dejar. La Junta tiene que entender que tiene sus facultades claras, pero que no es dictaminadora. Y siempre lo hemos dicho, seremos una oposición, una oposición crítica, una oposición productiva dentro del Congreso del Estado, de lo cual se ha manifestado con el informe que acaba de dar tanto mi compañero Toribio, mi compañero Carol, puntualizando lo más importante del trabajo que se ha realizado en este periodo. Y de lo cual, como fracción parlamentaria, nos falta empujar lo más importante, el tema de transparencia y rendición de cuentas. Debido al receso legislativo, el coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, Carol Antonio Altamirano, exhortó a las demás fracciones a concentrar el esfuerzo en construcción de acuerdos que culminen en la creación de leyes y reformas, acordes a la realidad y necesidades de los oaxaqueños. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Alexi Espinosa.